Hola, este es un vídeo del especial Ulises de Compartimos Literatura. En primer lugar recuerden suscribirse al canal, es solo apretar el botón rojo que está abajo a la derecha del vídeo, así podemos seguir haciéndolos. Hoy vamos a hablar del capítulo 8. A este capítulo tampoco le hicimos antes de leer porque los procedimientos no son muy diferentes de los que ya hemos leído en los capítulos anteriores, así que vamos directamente al después de leer. A este capítulo se lo titula Les Trigones. Los Trigones, en la Odisea, son unos personajes que vivían en una isla y que se devoraron a los compañeros de Odiseo que habían salido a hacer una expedición y a buscar la civilización que hubiera en esa isla en la que se habían quedado. Estos personajes son unos caníbales enormes, ¿no? Y por eso el tema, el gran tema de este capítulo va a ser la alimentación, o más bien la comida. Pero no la comida en este sentido de alimentación, sino más bien la comida como un acto que de alguna manera transforma a los hombres en bestias. Y eso Joyce lo describe muy bien. Les voy a leer un fragmento en el que eso queda muy claro. Dice Hombres, 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 encaramados en altos taburetes junto a la barra, los sombreros echados hacia atrás, en las mesas volviendo a pedir pan a discreción, lamiendo sus vasos, lobos engullendo su comida insípida, los ojos que se hinchan, limpiándose los bigotes mojados. Un joven de rostro pálido y transpirado lustró su vaso, cuchillo, tenedor y cuchara con la servilleta. Nuevo contingente de microbios, un hombre con una servilleta de niño manchada con la salsa atada alrededor del cuello, tragaba sopa con un ruidoso borroteo. Un hombre escupiendo en el plato, cartílogo a medio masticar. No hay dientes como para mascar, mascar, mascarlo. Bife de lomo a la parrilla, tragándose y masticar para poder terminarlo. Ojos tristes de borrachín. Mordió más de lo que puede masticar. ¿Soy así? Vernos como nos ven los otros. Un hombre famélico es un hombre maléfico. Trabajan los dientes y la mandíbula. No, oh, un hueso. Ese es el último rey pagano de Glanda Cormac. En el poema de la escuela se tragantó en Sleti al sur del Boeing. Me pregunto qué estaría comiendo. Algo glucioso. San Patricio lo convirtió al cristianismo. De todas maneras no pudo tragarlo todo. Rofis, rosbif con repuelvo para uno. Un guiso. Olores de hombre. Boca del estómago que se le reveló. Escupida en acerrín. Humo cálido y dulzón de cigarrillo. Sedor de tabaco. Cerveza derramada. El pis cervezudo de los hombres. Ventilación de fermentos. No podría comer un bocado aquí. Un tipo afilando el cuchillo contra el tenedor para comerse todo lo que tiene delante. Un viejo montándose los dientes. Ligero, espasmo. Lleno, rumiando. Antes y después. Eructo después de las comidas. Mira esto y después aquello. Embuchando. La salsa del guiso sopando trozos de pan. Pásale la lengua al plato, hombre. Larguémonos de aquí. Eche una mirada a los comensales en los taburetes. Y sentados en las mesas, tapándose con fuerza la nariz. Dos stouts por acá. Una de corned beef y repolo. Ese tipo, embuchando un tocón de repolo con la punta del cuchillo como si eso no fuera la vida. Buen golpe. Me enfermo a mirarlo. Comería mejor si tuviera tres manos. Despedazar un miembro tasotro. Esa es su naturaleza. Nacido con un cuchillo de plata en la boca. Eso es ingenioso, creo. O no. Plata significa nacido rico. Nacido con un cuchillo. Pero entonces la alusión se pierde. Un camarelo mal entrazado recogió estrepitosos platos pegoteados. Rock, el comisario. Parado junto a la barra sopló la espumosa corona de su chop. Bien al ras. Se desbordó amarilla cerca de su bota. Un comensal, cuchillo y tenedor en posición vertical. Codo sobre la mesa, listo para la segunda vuelta. Miraba hacia el montaplatos. Por encima del rectángulo del diario manchado. Otro tipo contándole algo con la boca llena. Oyente comprensivo. Charla de mesa. Munch kum tru, kum ul, unulunchu. Unul, unuchus tru bum. Ajá. No. ¿En serio? Me gusta como el monólogo interior acá está como de alguna manera encargado entre la voz del narrador y la del monólogo interior de Bloom. Porque justamente Bloom está pensando en lo que está viendo. ¿No? Entonces sabemos cuando él dice soy así. Reaccionamos. Que toda esta descripción es justamente lo que está viendo Bloom. En el medio se meten un par de, un par de diálogos, ¿no? Como los pedidos que están haciendo los otros personajes que están ahí. Y en un momento es interesante esto que habla del cuchido, ¿no? Porque se nota que Bloom no es un poeta como Stephen, pero sí se está preocupando de alguna manera por el lenguaje. El monólogo interior entonces va a estar directamente relacionado con las emociones físicas y más específicamente con el hambre. Pero también acá nos enteramos de algunos datos más de su vida, como por ejemplo cómo se conoció con Molly. O cómo era su relación antes de que Rudy muriera. Lo que él pensaba o sentía por ella. Y incluso hasta hay una descripción de cómo era el cuerpo de Molly cuando estaba embarazada. Nos enteramos como al pasar porque se cuela en el recuerdo de Bloom que estaba volviendo de una reunión con su logia que Bloom era mazón. En realidad lo que está recordando es una imagen de Molly quitándose el corsé y que él la había visto cuando estaba justamente volviendo de una reunión. Este nivel de detalle es que nos permite recuperar mucho de la historia del personaje frente a esta decisión de narración de no contarnos nada que no sucediera ese día. Y justamente esa ausencia del narrador omnisciente nos hace que tengamos que tener este nivel de detalle en la lectura para poder enterarnos del pasado de los personajes. Por otro lado, a Bloom se lo ha caracterizado como un everyman. Un everyman es una figura típica de las moralidades medievales. Las moralidades medievales eran un género teatral que la iglesia utilizaba para de alguna manera difundir a través del teatro sus valores religiosos. Justamente se llaman moralidades porque sus personajes eran encarnaciones de distintos valores. Y el everyman es un personaje ordinario y humilde con el cual el público se podía sentir identificado fácilmente. Acá, en este capítulo, en el encuentro con la señora Bryn, le empieza a contar ella a Bloom que la señora Purfoy está desde hace tres días pariendo internada en el hospital. Y Bloom, que le había preguntado por la señora Purfoy y no por ella, a pesar de eso, se preocupa y se queda pensando en eso. En ese detalle que nosotros ya hemos visto en otros capítulos, como por ejemplo cuando empatiza con las ratas y en esa capacidad de las ratas o en esa necesidad de comer cadáveres. Y que también se va a repetir en este capítulo, cuando él ayuda a cruzar la calle a un ciego y después se queda pensando en cómo será vivir la vida sin poder ver. Es algo que lo hace a Bloom un everyman. Pero también hay otro detalle en este capítulo que es muy de everyman y que me gustaría leerles. ¡Gracias! Bien, esperamos entonces que nos sigan acompañando, que nos comenten sus impresiones sobre este capítulo. o si tienen algún pedido especial para otros videos, den me gusta, suscríbanse al canal por favor, así podemos seguir haciéndolos y compartan literatura. ¡Hasta la próxima!